Que la gente venga a los viajes o a los cursos y tenga que preocuparse solo de disfrutar, de aprovechar el tiempo, de aprender al máximo las actividades formativas y que el resto de detalles estén perfectamente organizados y nosotros nos hayamos encargado de pensar en ellos y de cuidar, como decía, cada uno de esos pequeños detalles. ¿Qué es Sputnik Autor? Este tipo de actividades es algo que el público del centro de escalada está demandando y de ahí la iniciativa de llevar adelante este tipo de actividades. No van a ser solo cursos, sino que va a haber desde viajes de varios días a sitios como Calimnos, por ejemplo, sitios como las Islas Lofoten, en Noruega, viajes de escalada en diferentes sitios de España, ascensiones o escaladas guiadas a Naranjo de Bulnes, al Torreón de los Galayos y, por supuesto, esas actividades con un enfoque más formativo, más pedagógico, desde actividades de esquí de montaña, escalada, por supuesto, tanto en roca como en hielo y actividades de alpinismo o cursos de alpinismo de todos los niveles. Podrán encontrar información de todos los programas, de todas las actividades que se organizan, tanto aquí en el centro como en la página web o simplemente mandando un correo electrónico o llamando por teléfono. Se les puede enviar la ficha detallada con toda la información de cada una de esas actividades. A partir del 1 de junio de este mismo año estará funcionando este nuevo servicio que vamos a llamar Sputnik Autor. Me llamo Raúl Lora, soy guía de alta montaña, llevo trabajando en el ámbito de las actividades de montaña aproximadamente unos 20 años y el nuevo proyecto en el que estoy encantado de participar es Sputnik Autor.